Muy buenos días, siempre dándole gracias a Dios sobre todas las cosas, o sea que me envíe a Facebook, Instagram y mi canal. Este es un tipo de pintura especial para lo que es cuarto de niño, cuartería, una pintura especial para lo que se llama para pizarrón. No tiene ode fuerte a base de agua, muy resistente, ahí el niño puede escribir, a veces que cierra, se borra, se quita y se pone. Lo que manda es la preparación de superficie. Muchas gracias y que Dios me lo bendiga. Con amor y paz.